RENFE y Down España han celebrado el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El día ha comenzado en Valladolid, tomando a bordo el desayuno saludable de Gasol Foundation. El presidente de RENFE, Raúl Blanco, ha querido colaborar en la plantación junto con los chicos de Down España para contribuir a cuidar el planeta. Pues RENFE, como sabéis, es una empresa pública y nuestros valores tienen que ser la accesibilidad, la inclusión y trabajar por el derecho de las personas con discapacidad. Hoy hemos estado con Down España en un acto muy bonito, en una plantación aquí en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, que ha tenido formación también para el personal de RENFE sobre cómo tratar con nuestros clientes, con nuestros viajeros con síndrome de Down y, por tanto, seguir avanzando. Allí donde estemos, RENFE va a estar defendiendo esos valores de accesibilidad e inclusión, trabajando en proyectos, pues como los que vemos, de avance en derechos laborales, de avance en el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad, en este caso, de síndrome de Down, y, por tanto, que se nos reconozca como empresa pública, defendiendo esos valores porque seremos una mejor empresa, más competitivos y muy convencidos de dar este mensaje a toda la sociedad. RENFE sigue estando cerca de las personas, la accesibilidad y la sostenibilidad.